Esto es como un panorama de cómo estamos gastando en alimentos o cómo no estamos gastando en alimentos. Entonces, lo que está contando Gabriel es esto. Casi un 2% bajó el consumo respecto al mes anterior. O sea, no es que hay recuperación, sino que cada vez más cuesta ir a comprar al supermercado, entonces compras menos. ¿Por qué compras menos? Porque con la misma plata que tenés, compras menos. Claro, acá variación. Ah, esto es de Fixer. Esta es de la consultora Fixer, que trabajan, sobre todo para sectores también del gobierno y de Juntos por el Cambio. Y marcan algo que nosotros te venimos diciendo hace rato. Inflación, desempleo e inseguridad son de los principales temas que preocupan. Y fíjate que acá también, desempleo, que es la raya en verde, que es esta acá, Carlos, está en crecimiento. Mira el salto que dio. Mira el salto que dio.